Profe, profe, ¿de verdad te gusta la educación híbrida y crees que es el futuro? Hola Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Sí, miren los que les preparé para hoy. Solo tres punticos muy bonitos, ya los vamos a revisar, de lo que implica y de lo que significa para mí que la educación híbrida sea el futuro. La educación híbrida, a mi juicio, es lo mejor que nos dejó este cambio generacional que estamos viviendo aquí. Digo generacional porque los que no éramos de la generación que venía aquí adaptada a los computadores, ya hoy lo somos. Entonces, son tres elementos por los cuales usted y su institución, y ojalá llegue este mensaje a los países, deberíamos implementar, y si ya lo implementaron, quedarnos en la educación híbrida. ¿Qué es educación híbrida? Lo vamos a ver toda esta semana, pero básicamente es entender las ventajas de la presencialidad, de vernos en vivo, y las ventajas de estos encuentros, que pueden ser asincrónicos con todas las condiciones TIC, que hoy, gracias a Dios, pues nos han prestado. Repositorios, videos, técnicas, videollamadas, juegos, entre otras muchas cosas. El primer elemento por los cuales esto va a ser el futuro es por la facilidad de ingreso. Es muy sencillo. Si usted ya lo implementó, si usted ya lo tiene, y lo tiene aquí como esta Rosy, usted puede estar educándose desde donde esté. Y sirve. Hay que definir cuáles son los momentos en donde nos vamos a encontrar, pero el resto del tiempo sirve. Si es para recibir contenido, usted puede estar sentado en su sofá recibiendo contenido, o en la institución, donde mejor le quede. Bien. El segundo elemento es el contacto permanente. Es el mejor acompañamiento para el proceso de aprendizaje, porque casi, casi, casi que se hace personalizado. Entonces llegará el momento, yo me imagino por allá un futuro, no muy lejano, en el que el estudiante elija cuándo va, cuándo no va. Para los que somos controladores es difícil, pero esa es la realidad. En las casas ya funciona así. Porque nuestro estudiante es el que va a definir cuándo y cómo lo va a hacer. Y ese es el tercer punto que le voy a comentar a continuación. Pero básicamente, el contacto es permanente. Sea en línea, sea por teléfono, sea en vivo, cuando usted quiera, cuenta con una institución que le va a dar el respaldo para acompañarlo en ese proceso de enseñanza, y posteriormente, fortalecerlo o validarlo en ese proceso de aprendizaje. Y más adelantico, es la mayor equidad. ¿Por qué me gusta tanto y por qué la estoy implementando y por qué la seguiré implementando, a pesar de que ya volvimos a presencialidad total? Porque es lo más igual, lo más equitativo, lo más horizontal que conozco. Mis estudiantes, y ahorita, después, en el semestre que viene, que ya estoy preparando, van a elegir el ritmo. Entonces les voy a dejar el repositorio con todos los contenidos, voy a encontrarme con ellos en los momentos en los que ellos consideren que ya sea viable. Yo les voy a dar, obviamente, la pauta, y vamos a ir de la mano. ¿Para qué? Para que realmente el proceso sea significativo para ellos, no significativo para mí. Porque en muchas de mis asignaturas y de mis clases, el proceso era muy significativo para mí. Pero yo no lo sabía para los estudiantes. Es un reto. Es un reto. Los países desarrollados lo están haciendo y es un reto. Porque esto, así como se dibujó acá en esta infografía de Frippi, que me encanta, puede subir y puede bajar. ¿Cuál es el riesgo? Que pasemos que esa libertad no sea tan libertad, sino libertinaje. Entonces, que yo solo voy cuando me interesa o cuando no me interesa. Que lo que sea ese desarrollo y ese aprendizaje significativo, probablemente para mí, sea muy significativo, pero para las personas no. Y no lo sepan tomar así los estudiantes. Estudiantes que no vayan nunca. Hay que hacerlo, no los vamos a soltar de entrada, pero hay que hacerlo progresivamente. Yo les voy a ir narrando y contando cómo lo es. Pero me estoy imaginando un escenario súper positivo, en el que ustedes y nosotros realmente vamos a generar esos encuentros significativos de aprendizaje, en los que ya el contenido no va a ser el pionero, ya el contenido no es ese primer elemento. El contenido sigue siendo la magia chévere, pero todo el circo, todo lo que pasa, se debe a los actores. Entonces, ahí está el sombrero y el conejo adentro. Pero si no hay nadie que venga y lo saque y lo muestre y diga, y salgan palomas y todo eso, no va a pasar. Si usted, querido profesor, querido directivo, querido padre de familia, ya vio que esto lo instauraron o lo dejaron en su institución, defiéndalo, por favor. Porque nosotros, por elementos de desconocimiento, tendemos a devolvernos. Entonces, es muy probable que ya tengamos aulas híbridas, pero no estemos manejándolas, por ejemplo. Es muy probable que le hayamos quitado el internet, inclusive a nuestras casas. Es muy probable que estemos otra vez olvidándonos que por este aparatico de acá también se aprende. Si lo defendemos y si lo hacemos bien, como lo pensamos hacer aquí y vamos a llevar esa bandera, creemos que vamos a estar muy a la par. Miren este punto. Es el generador de equidad. Imagínate Latinoamérica con aulas económicas, porque las vamos a hacer muy económicas. Esto no es de plata, es más de creatividad, según lo estoy pensando. Hay que tener recursos, pero sé que los podemos conseguir. Pero imagínatela un poquito más cercana a esa brecha tan grande que tenemos con Europa, por ejemplo, con Finlandia. Imagínate cómo vamos a ir avanzando poco a poco con que nuestro estudiante tome significativo, como esto lo ha sido para mí y para nosotros en Cerebrote. Esto se volvió la magia y me interesa tanto que estamos descubriendo nuevos pasos. Se nos viene un aula híbrida con celular, con computador, algo muy sencillo para poderlo manejar. Pero como la educación híbrida no es el aula, sino la educación híbrida, y lo vamos a ver mañana y toda esta semana, es todo el ambiente en el que yo le digo a mi estudiante, a mi aprendiz, a mi grupo de trabajo, a mi población, oiga población, nosotros estamos pensando en todos. En ustedes, en nosotros, en todos. Y para pensar en todos, entonces tenemos este repositorio, tenemos estos momentos de encuentro, tenemos este sincronismo, tenemos estos espacios. Nos vamos a apoyar en la tecnología en esto, pero también tenemos laboratorios. Y adicional de los laboratorios, tenemos estos encuentros con los tutores, que al final son los que le van a dar esa pauta, pero el proceso lo va a hacer usted. Así me lo imagino. Espero que no se me alcance a desdibujar todo lo bonito que tengo acá. Lo voy a ir probando y les voy a ir contando cómo me va. Y si no ese es el futuro, pues al menos apostémosle un poquito a ver qué nos provee. Porque si nos quedamos quietos o nos quedamos en lo que pasó el siglo pasado, nos vamos a devolver. Como ya ustedes ven, que muchos estudiantes se nos están durmiendo en clase. Yo soy Luis Fernando. Esta era un pedacito de la explicación de todos los puntos por los cuales yo opino que la educación híbrida va a ser ese futuro que tanto necesitamos, que tanto merecemos y que Latinoamérica hoy más que nunca lo tiene. Si ya hicimos la inversión, si ya compramos micrófonos, computadores, algo, dejémoslo ahí. Si ya hicimos la inversión en los correos electrónicos institucionales, dejémoslo ahí porque es mucho el jugo que le podemos sacar a eso. Si quiere, compártale esto a su directivo y si tengo que ir a hablar con él, vamos. Me escriben y con mucho gusto vamos a hablar con ellos. Pero no nos devolvamos, por favor, no nos devolvamos porque Latinoamérica va a cambiar y lo está haciendo y lo va a mejorar. Aquí en Cerebrote vamos a llevar esa bandera y todo el que se quiera integrar, bienvenido, porque en adelante Latinoamérica va a dejar de ser el tercer mundo en educación. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto. Yo soy Luis Fernando.